saludos y espero que la estén pasando muy bien y hoy es un tema un poco diferente en especial porque cuando se quiere obtener un empleo o trabajo a veces pudiera ser difícil de conseguir o pudiéramos pasar por alto algunas habilidades y experiencia o bueno conocimiento que nosotros tenemos si todavía usted no se ha suscrito lo animo que lo haga y no se olvide activar la campanita para que le notifique cada vez que colocó un nuevo vídeo de esa manera no se perderá de tanta información numismática y dígame es usted un coleccionista de monedas que quiere conseguir un trabajo en el negocio de las monedas o por curiosidad desea saber los muchos trabajos numismáticos que existen por allí bueno hoy les mostraré cómo encontrar un trabajo numismático y les diré que la mayoría de las personas que tienen trabajos numismáticos tienden a ser coleccionistas de monedas desde hace mucho tiempo o bueno personas que tienen habilidades que encajan muy bien en la industria de las monedas pero empecemos preguntando qué habilidades usted tiene bueno algunas de las habilidades necesarias para trabajar en la industria de las monedas incluyen investigación y archivo inventario entrada de datos o sea data entry precio evaluaciones redacción y edición análisis y pensamientos críticos conocimiento de las redes sociales pensamientos técnicos atención al cliente y venta existen muchas otras habilidades que también son útiles para un trabajo en el negocio de las monedas en verdad que los trabajos numismáticos no se tratan sólo de mirar pilas de monedas o comprarlas y venderlas existen personas con otras habilidades pero que adquieren conocimiento y experiencia con las monedas de muchas formas como por ejemplo personal de museos de monedas y estas son personas que compartieron su amor por las monedas con los visitantes también gerentes de redes sociales o sea que mantienen la presencia en línea de la empresa empleados de entrada de datos que mantienen actualizados el inventario de monedas asistente de oficina bueno que mantienen un centro de llamadas o la oficina principal empleados de investigación verificación bueno que encuentran hecho que verifican datos sobre moneda representantes de ferias comerciales que estos son en los diferentes eventos que usualmente son cada seis meses o cada año depende del país y y también una vez vayan a estos eventos pues son personas que responden a preguntas de los clientes por eso siempre les menciono si tienen la oportunidad de visitar algunos de estos eventos aprovechen porque es con tu completamente gratuito toda esta asesoría otro tipo de trabajo con ciertas habilidades son coordinador de envío bueno que procesan envíos de moneda actuando como enlace entre la empresa y agencias de terceros empleado empleado de tiendas de regalos y excursiones bueno que muchos de ustedes han trabajado caja registradora en una instalación de la casa de la moneda de los eeuu muchos de estos casas de las monedas tienen una sección donde proveen diferentes souvenirs y regalitos que a veces uno se quiere llevar si usted tiene alguna de estas habilidades puede trabajar dentro de las principales industrias de las monedas como por ejemplo y tenganlo en mente en las subastas de monedas ya que la función principal de una casa de subastas numismática es vender monedas también en estos sitios en contratan profesionales con funciones que que van desde el servicio al cliente y asociados de mercadeo hasta catalogadores y subastadores y bueno también ahí les colocó en pantalla diferentes sitios web de las principales firmas de subasta de monedas siempre pueden ir a los sitios webs de estos sitios pero hablemos de otro tipo de trabajo distribuidor especialista de monedas que en inglés le dicen coin dealer y estos profesionales a veces tienen varios empleados no sólo venden y compran monedas sino venden productos suministros sobre todo dan asesoría numismática su mejor opción es preguntarle a un distribuidor de monedas locales si están contratando si no es así mire no se preocupe considere comunicarse con las firmas que les estoy colocando en pantalla que son firmas de monedas una de las más grandes que otro trabajo pudiéramos hacer buenos trabajos de servicios clientes y es verdad que muchos no tienen necesariamente la habilidad numismática especializada verdad apenas están comenzando pero quieren conseguir un trabajo en la industria de las monedas entonces podrían trabajar como servicio al cliente teniendo la habilidad para responder llamadas correos electrónicos facilitar las ventas responder las preguntas a los clientes etcétera etcétera otros trabajos que muchos tratan de conseguir son el de diseñador de moneda y tal vez usted tiene la habilidad de diseñar dibujar y tienen la influencia artística y es verdad que hay algunas formas diferentes de conseguir un trabajo diseñando moneda por medio de la casa de la moneda de los eeuu tienen muy buenos beneficios ya que esta compañía es completamente gubernamental y algunas casas de la moneda bueno existen privadas que también usted pudiera pensar en conseguir algún tipo de trabajo de hecho estas casas de moneda necesitan personas para diseñar monedas medallas fichas y otros productos numismáticos otro trabajo que pudiera considerar es de calificar monedas y estas empresas no sólo certifican o solicitan personas para poder certificar y encapsular estas monedas sino también buscan personas como especialistas en mercadeo servicio al cliente y entre otros puestos que tiene la empresa y de hecho le estoy colocando las cuatro compañías más prestigiosas en pantalla lo pueden ver ahí y le voy a dejar en la cajita de información su sitio web para que visiten otro tipo de trabajo es redacción y edición y en mi caso pues yo investigo redacto y edito vídeos numismáticos pero por muchos años trabaje con abogados entonces estas habilidades que adquirí en ser organizada en investigar redactar documentos legales en adición a mi preparación académica pues me ha ayudado mucho en el progreso a la hora de preparar los vídeos numismáticos que es un pasatiempo que me encanta sin embargo si a usted le gusta escribir o editar su área de especialización pues los animo a que se pongan en contacto con empresas por medio de sus sitios webs y pregunten si tiene alguna oportunidad disponible y estoy segura que muchos de ustedes que son coleccionistas o numismáticos o bueno sencillamente les encanta este pasatiempo jamás pensaría que pudieran conseguir algún tipo de trabajo en esta área sin embargo si usted no tiene trabajo en estos momentos y tal vez nunca había pensado en conseguir algún trabajo en monedas pues o en este ambiente numismático pues espero que estos consejos le sean de ayuda en un futuro a la hora de hacer su búsqueda de trabajo espero que encuentre un trabajo que utilice sus habilidades y experiencia con las monedas si les gustó este vídeo pues apreciaría un like un dedito arriba compartieran mis vídeos en sus redes sociales y nos vemos hasta el próximo vídeo cuídense mucho